Al principio se encuentran como que, como se empieza con una dinámica de violencia, entonces ya se les empiezan a hacer preguntas de que si se, como lo ven, fue bien, fue mal, quien hizo mal, entonces ahí es cuando empiezan ya como que a recapacitar realmente sobre qué no deben de hacer una relación, entonces sí hay muy buena comunicación entre los jóvenes, se notan muy participativos, y si es muy interesado, igual las instituciones, las mismas instituciones son las que nos están pidiendo lo que son las mismas conferencias, que las demos dos, tres veces a la semana en una misma institución para así acaparar el mayor número de alumnos. Varios integrantes aquí de, que trabajan aquí en el instituto, que están estudiando o estudiaron lo que es psicología y también los mismos miembros del instituto. Prácticamente la conferencia la conforman puros jóvenes voluntarios aquí de este instituto municipal. Se sorprende más que nada a veces en la reacción verbal, que a veces lo hacen sin pensar, lo hacen inconscientemente, entonces ahí es cuando reaccionan, ah, canico, yo hice eso, entonces está mal. Más que nada en eso es cuando ahí es donde se ve la reacción, que nosotros queremos que sea positiva para el que realmente entienda que eso está mal, hacerlo en una relación. ¿Qué otros objetivos se buscan con este tipo de temas? Acabar la violencia, la violencia tanto en las relaciones como en lo familiar. Más que nada es el objetivo tratar de ir disminuyendo lo que es la violencia en general. ¿Con qué concluyen con el tema? Con unos mensajes, con una dinámica, vaya, donde los mismos jóvenes dan sus mensajes de qué piensan de las diferentes personas o de los chavos que han participado en las...